Salid de fiesta, como nos gusta, lo que nos encanta. La policía, la policía. Pero luego, todo tiene sus consecuencias. Hoy no me mareéis mucho con cambio de plano, que yo estoy resacado. Una cosa sí que voy a decir. ¿Por qué somos tan fan del cachondeíto? ¿Tomamos decisiones lamentables cuando estamos ociosos? Porque quien no ha dicho eso de no vuelvo a salir en mi vida. Como veis, me falta mucha calle con la fiesta. Por eso hoy me acompañan dos auténticos expertos en el tema. Dani Gordo y Alfon de la Rocha, presentadores del programa Vaya Vaina. Y dos pedazos de liado, pero vamos, les faltará tanta calle como a mí. Estudio de Caminal, estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me falta calle, un podcast del pringado de Sergio Macías. En Pondimo. Podimo. Podimo. No, Podimo. En Pondimo. Por cierto, lo que hice aquí es. ¿Con qué me hagan? Muy buenas a todos y bienvenidos al décimo tercer episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Estoy muy ocioso porque esta gente está súper ociosa también. No me voy a andar con rodeo. Un episodio con un número que aparentemente trae mala suerte, no la va a traer. Hoy ha venido a hacer el ridículo. ¡Vaya vaina! ¡Vámonos! Toma. A ver, ¿el número 13 puede traer mala suerte o ser una gran rima? Yo sabía que alguien me iba a decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, nosotros no somos muy supersticiosos. O sea, que todo bien. Ah, vale. Yo soy un poco. ¿Tú sí lo eres? Sí, me da un poco de cosa. Y has dicho al número 13, como soy supersticioso, que vengan los peores invitados de toda la temporada. No, he dicho los famosos también. Porque normalmente esto es un programa que tiende a ser un poco… Bueno, no sé qué es este programa. Pero que no me dejan beber cerveza, es lo que yo te puedo decir. Y yo he dicho, hombre, chico, hoy esta gente que viene… ¡Claro! Esto es otra cosa. Dios. Y me han dicho, venga, vale. Entonces estoy más tranquilo… Estás chill. Estoy… ¿Cuántas llevas de esas? No, no, ninguna. Ah, bueno, claro. Antes me he tomado un repull. Ahora estoy como compensando, ¿sabes? Bueno, al fondo he de decir que ha cumplido el récord de beberse una cerveza en menos tiempo, porque en un minuto que llevamos aquí ya se ha terminado su latita. No, no, es que generalmente la bebida es como para cuando se graba el episodio, estos dos se han puesto a beber y he dicho, bueno, que se relajen los niños. Que estén ahí tranquilamente y ya está. Pues ya lo hemos acabado. En Vaya Vaina tuvimos que prohibir alcohol. ¿Por qué? Madre mía. Tuvimos un evento, hicimos una grabación en… No sé hasta qué punto podemos… No digas nombre, pero cuéntalo todo. No podemos decir nombres, pero hicimos un evento especial. No, 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 no nos viene bien a ninguno, pero hicimos… Al principio teníamos un patrocinador de alcohol y pues dábamos siempre a los invitados a beber. ¿Qué pasó? Que se te sueltara la boquilla un poco. No solo eso, sino que acabamos un programa especial donde venían muchos invitados, éramos como a lo mejor 6-7 invitados, fue una locura, hicimos un evento especial así chulo el año pasado y uno de ellos se pasó más aún de la raya y tuvimos que meter corte porque fue una locura lo que ocurrió. Mira, el programa… Permíteme que te interrumpa, ¿este episodio sigue público disponible? No. No, pero ¿sabes qué? Es lo que te decía a ti. Nada de nada. Este programa fue en directo, fue como un programa especial que hicimos en directo y todo lo que estaba ocurriendo estaba pasando en directo. Y se estaba viendo y teníamos a una persona que yo me atrevería a decir que conoce toda España haciendo unas cosas, porque claro, iba bastante… Hubo comentarios de todo tipo que hubiesen faltado a grandes… Ofensivos. Ofensivos. Ofensivos, ofensivos. Hubiese faltado a muchas comunidades. Sí. Y además de eso hubo una imitación a un personaje también público muy grande en directo ridiculizándolo. Sí, sí. Siento que me estáis tomando el pelo y que tiene que ser mentira. Es verdad. Ojalá hubiese sido porque esto ojalá fuese una broma. Sí. Porque fue un momento en el cual nosotros no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer. Y cortamos. Es que es complicado cuando viene alguien y como que dice… Y tiró un teclado. ¿De dónde tiro? Cogió un teclado de la realización, como si yo cojo un teclado aquí de la realización de Podimo y se lo tiro a la cara. Tampoco es claro. No hace falta. Te digo una cosa. Dani está dando ya un montón de pistas. Quien haya seguido Vaya Vaina el año pasado sabe de lo que estamos hablando. Porque se sabe. Este episodio no lo vi. Yo he visto muchísimos. ¿Ya? Este justo, fíjate por aquí, no lo he visto. Mucha gracia. No, no, pero es verdad. Pero no sé qué es. Y claro, ahora me entra curiosidad. Es decir, quiero ver el Instagram. A ver si hay algún… No hay nada ya. Algún clip ahí. No hay nada. Yo creo que algún clip en Instagram. Cero cosas. Y si yo me meto en Twitter y pongo Vaya Vaina borracho… Cero. No me sale nada. Está todo eliminado. Pedimos al gobierno de España que lo borrase todo y lo borraron. El Centro Nacional de Inteligencia se ha involucrado con eso. Llamé a Perro Sánchez y lo borró todo. Sí. Antes de hacer la carta. Antes de dimitir. Y cosas que a lo mejor se huele que pueda llegar a pasar. Dijo Vaya Vaina que era el hecho. No, pero fue muy loco. Antes de irme voy a hacer que esto se borre. Y está todo eliminado. Y esa fue una de las cosas también por las que ahora lo hacemos en diferido. No lo hacemos en directo. No lo vamos a jugar más. Y no damos alcohol. Cosa que tú, de momento, pues bueno… Bueno, yo… Sois un poco conejillo de India. Por cierto, me encanta lo bien que habéis disimulado. Nadie sabrá de qué se trata la marca que hay debajo de esta pegatina. Nadie se imagina qué será. Mira, hay una cosa muy graciosa que me falta calle. Y es que generalmente la gente, por ejemplo, me manda un DM y me dice «Chicos, no sé qué, no sé cuánto» y yo «¿Qué chico?» «Chico yo». En plan, si solo estoy yo detrás. Y todo el mundo dice «Esto lo ha hecho Podimo». Podimo me… A mí me sé quién equipazó, eh. Las grandes personas. Eso es cierto. Y las cámaras están guapísimas. Está muy bien. Yo es que no entiendo mucho. Si tú me lo dices… ¿Y los carteles? ¿Os has hecho tus anidas tú y a los cuatro carteles? Idea, pero no ejecución. Ejecución de Podimo. Muy bien, Podimo. ¿Se busca Paquita Salas? Se busca calle. Ah, hay que leerlo en vertical. Claro, claro, claro. Pareces de la generación boomer. Amigo. Todo en vertical, no horizontal. O sea, que si la gente escribe y tal, todo lo contestas tú. Todo lo contesto yo. Sí, muy bien. Sí, aquí… Es súper importante contestar a todo el mundo. Yo lo hago siempre. Hazlo. Es lo que te va a marcar la diferencia. Es de esto si me insultan. No, no, creo que te insultan. Eres muy majo, ¿no? No, no, insultan, insultan. ¿Qué te ha caído hate? ¿Por qué? Que hay muchas cosas. ¿Cuál ha sido el día que más hate? ¡No he hecho nada! En 13 programas ya te han insultado. ¡Que no he hecho nada! En la segunda temporada. Ah, en la segunda temporada. Pero la primera duró 8, tío. Y duró 20 minutos el episodio. O sea, que llevas 21 programas y ya te ha caído hate. Sí, sí, pero que me cayó igual en el cuarto de esta. ¿Cuál ha sido el motivo por el que más hate te ha caído? ¿Qué has hecho? Tío, es que es horrible. Y yo subí un vídeo contando por qué en Ajecira, que es donde yo soy, tengo un gentilicio. Sí. Que además de Ajecireño, se nos dice especiales. Y yo conté la movida de por qué era. ¿Os llaman especiales? Especiales por una movida tributaria de hace mucho tiempo que teníamos impuestos especiales. Vale, bien. Yo dije en el episodio, no sé si lo que estoy contando es verdad. Igual es mentira. Lo he leído en un blog de internet. No lo sé. Bueno. Todos los pueblos de alrededor, bueno, este parlanchín de que vas, eso te lo has inventado. No puedo volver a mi casa. No puedes. ¿Pero que eres especial? Soy especial. Pero ¿sabes lo peor? Que si tú le dijese, eres súper famoso, da igual, pero ahora solo me conocen allí por el hate. Y solo me caigo mal. Por lo malo, claro. Eso es lo malo. Todo terrorífico. Bueno, te he visto que a lo mejor das el pregón, ¿no? De allí. ¿Cómo ves? A lo mejor te pasa como alguna gente que va a dar el pregón a otras ciudades y le cae el hate. Puede ser, pero el alcalde me siguió. ¿A quién le ha pasado eso? ¿El alcalde te ha dado a follow? A Anabel Alonso. A Anabel Alonso. Anabel yo la vi ahí dando un pregón y la gente pitándola y todo. Ah, sí. Con lo baja que es Anabel Alonso. Pues Dori, madre mía. Pero porque creo que se posiciona mucho políticamente. Ah, pues sí. Y eso a la gente no le gusta. Y ahora hay que intentarlo y más gente de nosotros al final que… Yo… No es que somos aquí estrellas ni muchísimo menos, cero. Tú sí. Es más, cuando hemos entrado parece que nadie nos conoce. Que sí, que sí, que lo conozco, hombre. Bueno, tú sí, pero… Y el otro día quedé con un montón de amigos. Me dijeron, ¿quién viene? Y dije, vaya, vaya. Y me dijeron, los que están todo el día de cachondeo. Y dije, eso. Eso, lo has bombado. Los que entrevistan a borrachas. Sí, 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 eso, eso, eso. No es que no me quiero encontrar a las tres de la mañana. No, lo que sí, claro que sí. Oye, que tú sí pudieras… Va a parecer que la entrevista la hacemos nosotros, pero… Eso sí, no. No he dicho… Si pudieras traer un político aquí, ¿a quién traerías? No me metas en ese Berengenai, no, puto. Nosotros hemos tenido una ministra, a Reyes Maroto. ¿Es verdad? ¿Ah, sí? Sí, en un evento. Así por la cara, en un evento. Un evento de la liga que hicimos ahí vallabaina y la trajimos. Y nos mintió un poco a la cara. Sí. Porque nos dijo, voy a mover para que hagáis un vallabaina en el Congreso. Y de momento no ha movido fichas. Yo sabía que era broma, también te digo. Pues yo me lo tomé en serio y seguía esperando todos los días actualizando el correo para ver si llega el mensaje. ¿Sabes cuántas veces ha dicho un político la verdad? Ah, no, no. O sea… Ya te has quedado sin pregón. Te vas buscando de ña. Te has quedado sin pregón. No, nada. A mí no se me ha llamado y la feria dentro de poco. Ah, ¿tienes feria y todo ahí a tope? Hombre, claro. No está en mi vida en la gente. Buena feria. Sí, sí, sí. Pues ahí con el micro si queréis, ya, ¿verdad? Hay buen material, ¿eh? Solo ha habido una feria en la que hemos ido con el micro. ¿Cuál? Fue la feria de Málaga hace dos años. Fue espectacular. Buenísima feria. Buenísima feria. El contenido que salió de ahí, madre mía, en mi vida, canelita, ¿eh? Hombre, sí. Iba con una camiseta… Quería ir un poco divertido. Sí. Y entonces fui con una camisa, la única que había en la casa en la que estaba. Estábamos en casa de unas amigas. Sí. Y solamente había una camisa XS, diría yo, o S. Vale. Y parecía yo Dwayne Johnson. Con esa camisa. Se puede ver esos TikToks y que está, ¿eh? Un poco de Jim Bro de repente. No, es más, es que me interesa. Te vamos a pasar el clip para que lo pongas porque el día de la camisa de Dani era increíble. Casi peto el ojo al cámara con el botón, ¿sabes? O sea, podría verse. Pero además es que era como una camisa con… ¿Cómo se llama? Con volantes, con cosas muy raras. ¿Cómo con volantes? Te lo prometo. Con volantes, mi bro. A ver, a ver. Escúchame, a ver. Él ha dicho feria y a ver, lunar y volante, todo dentro. Tenía cosas rarísimas. Tenía cosas rarísimas. Es horrorosa. Pero dije, escúchame, aquí hemos venido a jugar. No, en la Feria de Málaga no hay que ir tan arreglado como la de Sevilla, por ejemplo. Madre mía. No hemos ido nunca, ¿eh? Es algo que siempre estamos ahí como a ver si algún año… Recomiendo. Recomiendas. Acabo de llegar. Ah, vale. Y tienes garganta suficiente como para aguantarlo, ¿no? Bueno, esa es tu opinión. Porque hay gente que se queda afónica todo el mes siguiente. Mira, ¿te acuerdas de que vosotros entrevistasteis a Nuria Jordá? Claro. Sí, claro. Nuria vino aquí también. ¿Ah, está aquí Nuria? Sí, sí, sí. Mira, ¿dónde está la firma de la Nuria? Creo que ¿dónde está Alfón? A ver. Oye, Nuria es genial, ¿eh? Nuria en algún sitio lo pone. Fee, disfee puso ahí. Ah, mira, disfee. Ah, de disfagia. Ella, corporativa. Y entonces me habló el otro día, le mandé un audio por una movida porque le quería contar una cosa y me mandó el audio de vuelta Marta Logopeda, que es su logopeda, para decirme, esa voz no es normal. Y yo… Hola. Y desde entonces estás suscrito a Marta Logopeda. Sí, sí, sí. Que listas Marta Logopeda. Efectivamente. Voy a empezar con el episodio, chicos. Sí, 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 porque Dani está aquí, ¿qué? Como se nota que tienen un podcast, ¿qué malique tienen? Disculpa. Os voy a presentar, ¿vale? Después de diez minutos de episodio, os parece bien. Vale. Dani Gordo. Hola. Alfon de la Rocha. Ey. A ver, presentadores de Gran Podcast, vaya vaina. Bueno, lo de gran lo dices tú. Bueno, sí, gracias. No sabía si era un podcast o no. No, programa. Programa, dirías tú. Sí, porque hacemos micro fuera también. ¿Sabes qué pasa? Sí, sí, sí. Aquí hay un poco de debate también, porque yo muchas veces digo podcast y Dani se enfada un poco conmigo. Me dice que no digas podcast, que es un programa. Juanito, nuestro colaborador. Se enfada mucho. Si lo llamamos podcast, se enfada. Él prefiere que lo llamemos programa porque empezamos siendo un programa que hacíamos más cosas, no solo micros y hablar, y quiere como esa diferenciación que hagamos un poquito. Vale. O sea, que acabas de exponer el motivo por qué le llamas podcast. Sí. Es tu programa. 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 Sobre todo por las diferentes cosas que podemos llegar a hacer. Vamos a los festivales y no hacemos un podcast. Hay un banco en Vallabaina también. Sí, sí, sí. La verdad, ese no he robado, ¿eh? Ese no he robado. Yo tampoco lo he robado. Sí, lo han robado. Se lo han robado en Rolandi. Este mismo banco lo he visto yo en el parque de abajo de mi casa y ya no está. Este banco no es el cabrón. Es el banco del parque de abajo de mi casa. Hay mucha gente que también se ha metido conmigo llamándome ladrón por el banco. Y yo te lo juro que tengo el recibo de Wallapop. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué le odiáis? Por eso es buenísimo. También tenéis vosotros ladrillo blanco. Ladrillo blanco. Hay muchas semejanzas entre vosotros. Destinados, diría yo. No solo robas bancos, sino robas también las ideas de… No, no, no. Lo de ladrillo blanco es algo que mucha gente tiene. Sí. Lo que sí que tenéis es insonorización. Eso me habéis dicho. Yo es que, como sabéis, no tengo ni idea. No, lo tenéis muy guay montado, ¿eh? También tenemos pie de micro, cosa que a lo mejor agradecen algunos invitados por no estar así todo el rato con el micrófono aquí. Tengo ahí como algún invitado un poco más subidito de edad. Ahí tienen pie de micro también. Que todavía no ha venido. Y ya he hablado yo para decir, igual hay que poner aquí una… Una de estas así. Claro, una… Pérgola de estas. Pértiga o algo así. A mí me gusta, me gusta este rollo. Es como informal, está guay. Yo, lo que me dijeron, la verdad. No te diré casi una vez. Yo dije, chico, ¿esto cómo se hace el micrófono así? Pues muy bien. Pues mira, me parece bien. ¿Qué más hoy? Periodistas. ¿De cuándo conocéis? ¿Conociste la carrera? De la carrera nos llevaremos conociendo desde el 2018, 19, ¿no? Sí, sí, yo creo que 18, 19 años, 5 años, 6. Qué bonito. Sí. No, mira, íbamos a la misma carrera, a la misma universidad, el mismo año. Yo iba de tarde, el de mañana y no nos encontrábamos mucho. Perdón, vamos a corregir lo que ha dicho Alfon. Él iba de nunca y yo iba de mañana. O sea, él la universidad no la pisó. El otro día fuimos a hacer una acción con una marca a la universidad. Y dice, uy, qué difícil, más bonito. Y digo, Alfon, era nuestra facultad. O sea, ese es el nivel. Sí, yo no iba mucho, no iba mucho. Yo quiero decir una cosa. Tú tampoco. Y aquí, no, no. Yo que voy a ir. Mamá, muchísimo. Pero no, voy a hacer luego la pregunta. ¿Tú eres periodista también, perdón? No, yo soy publicista. Ah, es verdad, vale. Todos al paro. Bueno, sí, aquí estamos. No tendría que crear lo nuestro. Hay que hacer un podcast. Nadie nos quería ir. Que luego os preguntaré si os falta calle. Pero quiero decir, los que ibais por el turno de mañana a la universidad. Decidlo, no pasa nada, no me ofenden. Yo iba por la tarde también. ¿A que sí? Me cambié al tercer año, ¿eh? Tercero de carrera y cuarto. Hostia, tardaste, cabrón, ¿eh? Sí, tardé dos años. ¿Sabes lo que me han dicho a mí muchas veces? ¿Qué? Que un poco la gente que era aplicada iba por la mañana y que los desechos o la gente que como que no estudiaba y tal, que iba por la tarde. ¿Y tú ves alguna mentira ahí? No, yo no. La verdad. Eso sí que es verdad, ¿eh? Porque por la tarde a lo mejor las clases eran de 10 personas y por las mañanas 90, ¿sabes? Sí, sí, todo el mundo ahí con los apuntes. Yo iba ocioso a la universidad también, me lo pasaba bien. Quiero decir, tampoco... Pero mira, sí que es verdad que Alfon, el único día que fue a la facultad, fue el día que nos conocimos ya de verdad. Porque nos habíamos visto por algún evento. Yo le seguía en redes, él a mí también. Yo sabía lo que hacía él porque él trabajaba en medios digitales, hacía muchas cosas por su cuenta, yo también. Y entonces un día fue muy romántico, en verdad. Fue como una escena de sitcom. Porque estamos en la cafetería de la universidad, yo venía de trabajar, yo por la mañana trabajaba... Pero se pone contento cuando lo cuentas. Yo trabajaba en Telemadrid, en las prácticas, yo las hacía ahí en Telemadrid. Entonces yo llegaba después de las prácticas, me sentaba a comer ahí en la universidad, de prisa y corriendo. Y ese día dije, mira, en lugar de unas lentejas de mi madre, muy ricas, por cierto, mamá, te quiero, dije, me voy a pillar un menú y me voy a sentar tranquilamente en la cafetería a comer. Me preparé el menú, lo pagué ahí, estupendamente. Y llegó Alfon y me dijo, hola, perdona, ¿puedo sentarme aquí contigo? No me puedo creer. Y dije, claro, comamos juntos. De verdad. Es que yo hacía las prácticas en El Economista, en el periódico, y iba por la tarde. Me encanta que me contéis esto, porque por supuesto que me he bichado vuestros LinkedIn para estar preparado para el periódico, lo sabía. Llegó sin actualizar LinkedIn. LinkedIn, métete que te va a salir, que es el que te ha visto el perfil. Yo en LinkedIn prácticamente soy un influencer. Sí, sí, sí. Tengo 16.000 contactos en LinkedIn. ¡Oye, tío! Sí, sí, sí. Y fotos en El Economista. Sí, total. Como con las letras de fondo. Total, total. Es que te obligan a hacerte esa foto cuando llegas. Sí, es como lo principal. Bueno, y vi a Dani solo, y yo ya la había visto y tal, y dije, pues me voy a sentar con él un rato a ver qué se cuenta, porque yo también estaba solo. Y dije, algo más, mejor me lo pasaré. Y me senté con él y nos pusimos a ver. Y no, mejor se lo hubiese pasado solo. Pero no estaríamos aquí. Seguramente si no hubiese tenido Alfon en esa iniciativa, no estaríamos aquí sentados. Qué fuerte. Qué romántico también. Nunca jamás ni hubiese dicho, me puedo sentar contigo, ni hubiese dicho, sí, siéntate. Y le diría, uy, qué va, voy con una prisa. Ese día no lo sabíamos, pero años después, gracias a eso, se iba a crear Vaya Vaina. Si no hubiésemos sido Vaina por un lado y Vaina por otro, y nunca se hubiese junto. Yo sería Vaina. Yo creo que no. Porque ser Vaina... Vaina. Vaina. O vaya Lucín. Claro, que vaya pedazo de crack. Sí, pero no. Bueno. Yo sería Vaina de judía, me gustaría, o algo así. Luego tenéis, mira, precisamente con lo que estábamos montando ahora mismo, Jaleo Produzioni. Sí. Gran Naming. Sí. Gran Naming. Y no lo sabíamos. No, ¿por qué? Porque nosotros cuando estábamos creando la empresa, no votamos ni él ni yo a favor de este nombre. No nos gustaba. Porque el resto sí, el resto sí votó. Y nosotros no queríamos. Y a día de hoy es de lo que más orgulloso estoy yo, del nombre de la productora de Jaleo. Yo esto para hablar lo utilizo muchísimo. Está de puta madre. Luego hacéis también cosas con la federación de fútbol, ¿no? Esto no me ha quedado muy claro. Sí. Porque tú el otro día fuiste a un estadio a presentar, no sé qué, y yo subiste un vídeo ahí contándose la de Jaleo y yo ahí con la lagrimilla saltando, en plan, oye, qué bonito, en plan, lo ha conseguido. Sí, la verdad que, bueno, ahí en la federación presentamos un programa de fútbol sala que se llama Suela Caramelo. Sí. Porque con el fútbol sala se juega con la suela de color caramelo. Vale. Mucha gente no lo entiende. La propia gente del fútbol sala no entiende el nombre. Por eso lo explica. Por eso lo explica. No pasa nada. Y mola un montón. Vamos a los campeonatos importantes ahí de… Pero eso lo hacéis juntos también, porque yo he visto como cosas separados, ¿no? Justamente lo de la Copa del Rey sí que es cierto, que nos vamos como turnando ciertas cosas y presenté yo el otro día la previa de la Copa del Rey. Eso era de fútbol, no de fútbol sala. Menos mal porque él estaba en el estadio, 70.000 personas había ahí, 60.000. 60.000. 60.000 personas en la final de la Copa del Rey, en la cartuja, él con un micrófono, con los reyes de España, con todo el mundo, autoridades ahí. Yo me muero. Y él presentándolo ahí, que yo le dije, Dani, ole tus huevos, tío, lo que acabas de hacer. Yo me muero. Yo llego a estar ahí y me cago encima. Yo estaba como un flan. No sé cómo lo pudiste hacer y cómo parecer, que por dentro estaría que te quería morir, pero parecer que estaba medio tranquilo de… Sí, sí, yo estoy aquí presentando este programa como… Estaba nervioso. Estaba muy nervioso, pero salió todo bien. Sí, que es lo importante. Eso es. ¿Qué más tenemos por aquí que soy…? Ah, esto… Has estudiado bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Has estudiado bien todo. Hombre, yo, documentarse lo que hay que hacer aquí. Dí que sí, no como nosotros. Una cosa que hay que decir, que me hace mucha ilusión, que soy la… Primero invitado, que me han dicho de… Oye, a ver si vamos. Es verdad. No me había pasado nunca. Le hablé yo el otro día y le dije… Oye, cuando quieras, vamos para allá. Ese para mí. Me hizo mucha ilusión, sobre todo, el cómo te gustó que dijésemos que sí también. O sea, el hecho de que… Este turno, ¿sabes cómo fue? Ya está. ¿Cómo fue? Yo le hablé, porque hemos hablado alguna vez. Sí, nos seguíamos… Dani y yo lo seguíamos desde hace tiempo. Antes sí incluso que estuvieras aquí en Podimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, sí. Claro. ¿Pero y qué hacía él antes? A ver si te lo sabes. Me falta calle, pero sin Podimo. Claro. Ah, qué bueno. Y él buscaba las formas de… No era nada. Era como Dani sin que tú te sentases en su mesa. Igual. Era Me falta. Era Me falta. Pero bueno, que sí que este turno yo te seguía. Oye, me acuerdo que al final has trabajado mucho por estar aquí. Sí. Eso todo lo he visto. No te creas que he venido aquí de… No. Yo he venido cuando todavía no tenías Podimo y yo, joder. También lo hacía muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Más pro. Ahora hay medios. Hombre. Hombre, te llegué. Pero bueno, eso, que estabas en la oficina, vi tu mensaje. Y yo, chicos, a la terraza. No, no, literal. En plan, yo es que me pongo atacado. Y cuando viene gente que conozco, en plan, o que sigo, me hace mucha ilusión. Intento disimularlo, pero yo por dentro estoy como un puto flan. Es que a nosotros nos sorprende tanto esto. Porque yo, es lo que le venía diciendo a Carla, por ejemplo, ¿sabes? Que nosotros… Es que yo no me siento para nada que a alguien le pueda llegar a hacer ilusión. No, sí, sí. El que estemos con ellos. O sobre todo, a veces cuando vamos a los festivales, que le entrevistamos a alguien y se vuelven locos. O nos gritan desde cualquier parte. A veces nos ha pasado con el móvil. Los fans de vaya vaina están locos. No sé si hay fans, pero la gente que sigue, los seguidores, más que fans, fans es como muy seguidores. Yo creo que… Hostia, es que son… No les falta calle. No les falta calle. No les falta calle. A vosotros falta calle, ya que me dices tú, me lo has dejado fácil. A ver, yo considero que no. Yo creo que calle tenemos… A ver, me refiero… A ver, yo considero que no. Alfons tiene más calle que un semáforo. Sí, ¿tú crees? Somos dos personas experimentadas en general. O sea, hemos vivido mucho, nos hemos buscado la vida un montón, hemos hecho un montón de cosas, entonces calle tenemos. Tenemos experiencia. Yo estoy escuchando risas de fondo. No sé si es que le parece una persona muy divertida o que está diciendo vaya troll acaba de meter. A ver, ¿tú qué dirías, Dani? ¿Tú crees que nos falta calle? Vamos a ver. Aquí yo creo que se abre un melón un poco de… Deja de calle. ¿Qué es calle? Ya. Porque, vamos a ver, a nivel de buscarte la vida, etcétera, sí, pero sí que este toque… Yo interpreto calle como algo un poco más downtown, ¿vale? Un poco más urban. Y nosotros sí que este toque… Si me lo metes en inglés, me vas a despitar y no lo voy a decir. Yo creo que no somos tan urbanos como… Sí. Yo creo que hay gente que… Por ejemplo, mi hermano… Sí. Mi hermano no le falta calle, ¿no? Mi hermano no tiene más calle que un paso cebra. O sea, en un semáforo mi hermano un paso cebra. O sea, es una locura. ¿Pero por qué? Porque es un tío que ha chupado barrio como el que más. Sí. Hombre, se sabe bien. Mira, además tenéis aquí a una excompañera suya de clase. Efectivamente. Y que te lo puede… Y que está diciendo que sí con la cabeza. Contrastar. Afirma. Yo sí que estoy de que no he pasado tantas horas en la calle porque las he pasado currando y mi hermano era más joven y sí que estoy de que… A pesar que iba a decir, era más vago. Hostia, no. No, no. Es un currante también. Sí, también le podrías sentar en aquí. Porque madre… Nada, nada. O sea, hay otra historia. A tu familia hace pasos. Joder. Ojalá. O sea, te sientas aquí su madre y flipas. Y no, te da un poco increíble. Y traes a su madre y a la mía juntas y tal. Vamos. Y termináis los dos castigados. Hostia, pues seguramente no nos vuelves a traer. Sí, literal. Yo creo que hay una cosa con la que no falta nada de calle, más allá de que en general tampoco, y es con la fiesta. Porque estáis todo el puto día, que si festivales, que si discoteca, que si con gente generalmente en un estado cerebral. Etílico un poco. Cerebral. Dudoso, te diría yo. Por lo que sea. Por lo que sea. Es que también, vaya vaina, estos dos añitos nos ha dado bastante calle también. Es que no paraís. Porque ¿a cuántos festivales habremos podido ir? Yo creo que entre el año pasado, el anterior, y este que vamos a hacer, a lo mejor 50 festivales en tres años. Pero a lo mejor me ha quedado corto. Sí, sí, sí. 50 festivales. 50 festivales a lo mejor en tres años. ¿Vosotros entonces cómo lo lleváis? Porque si yo con la feria termine mal. El peor que yo. A ti se te va mucho. Yo fatal, a mí se me va. Me ha visto algún vídeo que se me ha ido la voz. Sí, sí, sí. A mí se me va, pero es que se me va de por sí. Yo, aunque no beba, aunque no la fuese mucho, al día siguiente estoy afónico. Y hay veces que voy a festivales, hacemos entrevistas, y me escuchan los que nos contratan para los festivales, y me dicen, joder, tú vaya fiesta ayer te pegaste. Y yo, no, tampoco. Que es mi voz. Es la voz que se me pone. Lo paso mal con la voz. Siempre está alfónico. Había que soltarla. No, no, no. Perdónadme, pero había que soltarla. Me quito el sombrero. Muchas gracias. No le impulses que sigue. Que se venga arriba. Otra cerveza. ¿Sabes que iba a tener una sección él, en Vaya Vaina, al principio, que se iba a llamar las alfombras rojas? Hostia. Yo estaba en contra de ese nombre. A mí me encanta. Pero tío, es alfombras, me parece. Alfombras rojas. A mí me encanta. Me parece malísimo. Lo tienes que recuperar, es brutal. No, es horrible. Imagínate la cabecera en TikTok, así como cayendo la alfombra. Estaría guapísimo. Antes se lo he dicho presentando, que lo hice muy bien el día de la final de la copa. Es de decir que yo no he visto a nadie. Mira que hemos visto a gente como Susi Caramelo que se come las alfombras rojas. Pero yo diría que el rey de las alfombras rojas, y en su día lo podrá desarrollar aún más, es este tío de aquí. Te lo juro. Si os gustáis, pues liaros. No, no, no. Todo empezó. Obvio, todo empezó. Está la navidadaria aquí que sabe, claro, sabe la relación que yo tengo. De verdad, ¿eh? O sea, podéis verlo. Tiene vídeos con millones y millones de visitas. Chicos, que me veo todo antes de que vengáis. Que soy como un stalker máximo, porque quiero estar preparado, porque si luego me van a pillar, quedo fatal. Un poco de miedo me está dando. ¿Quién fue el último invitado de Vaya Vaina? No me fastidies. Mira, hace poco vino Carlos Baute. Sí. Hace poco vino. Ah, ya sé quién es, Alabama Ice. Al Bago, pero sí. Ay, esto mierda, joder. Sweet Home Alabama. Sí, este. No, pero muy bien. Qué hijo de puta has ido a pillar, ¿eh? Sí, este es superado. Algo más. Me has superado, perfecto. A ver, ha sido un poco pronunciación. No pasa nada. Pero te has superado, ha superado el test. Ah, he superado el test. Ah, sí, sí, sí. Bien, bien, muy bien. Vale, que yo os iba a decir que a mí sí que me falta calle con la fiesta. Ajá. O sea, con salir de fiesta. No porque haya salido yo poco. Porque no. Ha salido mucho. ¿Qué qué? Ha salido mucho. Sí, la verdad que sí. He sido yo… A ti te falta calle, pero no discoteca. No discoteca. Discoteca no me falta. Joder, bien. ¿Qué bebes tú cuando vas por ahí? Siempre. Es que soy muy básico. ¿Pero qué bebes? Ginebra con tónica. ¿Un ginéronio de toda la vida? ¿No es tan básico o no? A ver, es básico. Muchísima gente lo bebe. Siento que es un poco como de soft boy. No, tampoco. Soft boy sería más puerto de Indias con fanta de limón, por ejemplo. A mí eso me parece de persona que no tiene gusto. O sea, excepto si puerto de Indias quiere promocionarme falta calle, en cuyo caso. Ojalá. En ese caso. ¿Qué crees que bebemos nosotros? ¿Bememos lo mismo? Yo creo que soy ron con cola, 100%. ¿A que sí? Pero el ron no. Marcelo cola. Una cosa, pero... Marcelo cola. A ver, no me saques el temita. ¿Vais a ir este año a Desalias? Vamos a ir a Desalias. ¿Qué tengo que hacer para ir a Desalias? Eso mismo nos preguntamos nosotros hace un año y mira. No, no, yo he hecho vídeos, he mandado... ¿Has hecho vídeos para ir a Desalias? Hombre, yo lo suelto aquí cada dos por tres. Pero es que mira, yo te voy a contar una cosa. O sea, yo, mis mejores amigos de toda la vida, que somos cinco en el grupo, ¿vale? Los de siempre, ¿no? Como la chavalada. Sí. Ellos no quieren que me vaya bien a mí aquí porque yo sea feliz, ni porque yo crezca, ni me... No, no, no. Nada de... Se la suda. Se la suda completa. Ellos solo quieren que a mí un año, uno, ¿eh? Que luego si se cae todo, igual, me inviten a Desalias. ¿Y qué tal lo lleves? Claro, para que ellos puedan ir. Por lo cual le diste una invitación de cinco. Escúchame. Cuidado con la rima. Complicado, ¿eh? No es para menos. Es que nosotros fuimos a Desalias. Nosotros cuando empezamos el programa dijimos, ojalá algún día ir a Desalias, a Nevalia, al año y pico de tenerlo. No solo lo que decíamos, sino que tratábamos de conseguirlo. Sí, ¿no? Lo hablábamos, lo proponíamos y tampoco nos salía. Y fue el primer año fuimos con Telepizza porque empezamos a trabajar con ellos. Hay que ver muchas cosas con ellos, sí. Sí, y nos llevó Telepizza. Ahí conocimos a los de La Marca, a los de Barma y Ron Barceló. Y ahora ya somos de la familia y vamos a ir. Y es que es increíble. Es lo mejor. Es increíble. Es increíble. No hace falta un becario en jaleo, de repente. Pero si es que tampoco podemos irnos. Ojalá podamos ir todos. No podemos ir. Hemos intentado ir con Juanito y no ha podido. Está muy difícil. Las plazas están muy limitadas. Vivir ahora, que dicen ellos, es irte con tus colegas. Es algo muy serio. Es algo muy serio. Vivir ahora es algo muy serio. No, pero hemos visto cosas en Desalía. Vamos. Afters de gente… Es que yo os iba a preguntar. O sea, el objetivo de todo esto, después de 25 minutos… ¿Qué vas a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Vas a preguntarnos por Nevalia? Ah, no, no. Ah, no. Ah, vale, vale. O sea… Que buen clip viral de un programa en el que hablamos de Nevalia. No, no, no es eso. No es eso. Vale, vale. O sea, el objetivo del episodio es que vosotros, que tenéis mucha calle con la fiesta… Te recomendemos para Desalía. No, coño, que yo aprenda un poco de vosotros. Pero ¿qué vas a tener que aprender de nosotros? Aprende de gente que tenga que aprender de nosotros, por Dios, que te vamos a enseñar. Lo haces muy bien tú. Siento que es el episodio más delirante. Pero bueno, que si tenéis alguna anécdota así como de fiesta que haya terminado como rara. Porque es que a mí lo que me pasa es que salgo mucho, pero siempre que salgo pasa… ¿Sabéis el TikTok este de cómo es posible este suceso? Pues eso es… Siempre que salgo. Siempre pasa algo raro. ¿Qué suceso? Pues tenemos una anécdota de Desalía que vivimos. Voy a dar nombres incluso. Tú has venido a dar envidia, ¿no? Pues sí, sí. Pero así me cuenta de Nevalia. Desalía, Desalía. Venga. Estábamos en Desalía el primer año que fuimos con Telepizza. Y nosotros no estábamos como tal en la zona de los influencers, de los invitados. Estábamos como en otra parte con gente que va allí, que gana sorteos y tal. Estábamos en otro sitio. Y estamos en una fiesta. No sé si te acuerdas que era el concierto de Pole. Y no podíamos… Había una zona donde no podíamos entrar. Y Pole, nos llevamos muy bien con él porque hicimos un programa en su concierto y tal. Y nos metió Pole. Estuvimos con él después del concierto y tal. Estuvimos con todo su equipo. El equipo de Pole, de verdad. Yo no conozco gente más loca que el equipo que lleva ese hombre. O sea, es una fiesta constante. Y acabamos ese día, después de la fiesta que hace Desalía, acabamos en un after en la habitación de uno de los componentes del grupo de Pole y había ahí no sé cuánta gente en la habitación. Setenta personas. Setenta personas. Tenían jardín. Tú lo estás contando emocionadísimo, pero la cara de él de que no diga ciertas cosas. No, 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 en absoluto. No tengo nada más allá, pero vinieron los del hotel a echarnos la bronca. ¿De la que estaba liando? Sí. Me estaba riendo porque no sabía qué anécdota iba a contar. Entonces ha empezado concierto y digo, pero si nos dejaban entrar a todos lados. Por eso me estaba poniendo esa cara. Pero justo al backstage y todo… Había una zona que era como ya la zona de… solo podía entrar la gente de trabajar. O sea, la gente, los técnicos y tal. Es verdad, fue esa zona. Y luego acabamos en un banco sentados allí. Al final estábamos solos. La banda de Pole y nosotros dos junto a… Y luego el after. Majísimo, majísimo. Increíble. Y luego el after. Y salir de fiesta con ellos es increíble, la verdad. Y además nos los hemos encontrado en mil sitios y nunca bajan el ritmo. ¿Quién es el más famoso con el que había estado de fiesta? Porque siento que vosotros tenéis… ¿Sabéis lo típico de quién es el contacto más famoso? No, vosotros. ¿Con quién habéis salido? Lola Lolita. Lola Lolita podría ser. Lola Lolita. Mi mejor amiga. Con Lola. Es que quiero ir a esto. A Lolita Land. Pero no fue en Desalía, ¿eh? A Lolita Land. A Lolita Land. ¿Quieres ir a eso? Quiero ir a eso. Nosotros también. Lola. No hemos hablado con Lola de eso. Hay un episodio que a día de hoy todavía no se ha emitido, que está grabado, en el que yo le pido a la Lolita. Pero porque yo no quiero ni que me invite, quiero ser su mejor amigo. ¿Tú conoces a alguien que tenga una risa más divertida que Lola? Es increíble. Es imposible. Ella, tú la ves, cuando la ves en algún vídeo que se ríe mucho, que ahora está mostrando más su personalidad y es maravilloso, tú estás con ella de fiesta, que yo estuve con ella, me acuerdo más, de fiesta en el festival de Vitoria, del festival de Tele. En el cumple de Carla Flila. En el cumple de Carla Flila, en el cumple de Marta Díaz también. Sí, lo vi en lo de Lera y Juan, de saltando por Marta su cumple. Es muy fuerte que haya estado ahí. Sí, sí, muy fuerte. Él lo vio en el vídeo en ese momento. Ver eso en directo es muy fuerte. Historia de España. Muy fuerte, historia, historia. Y estar con Lola Lolita es que es una tía tan divertida de fiesta. Estuviste con Lola Lolita y con la coleta de Ana Mena. O sea, todo lo culturalmente relevante. Una vez no pudimos ir en el transfer de Marta Díaz, esto fue en el Arenal Sound, porque un componente de nuestro equipo se encontraba indispuesto y además de indispuesto, no solo le pasó eso, sino que había perdido la mochila cuando realmente estaba en el coche. Entonces nos dijo Marta, me acuerdo que nos dijo, chicos, vamos en el transfer, montáis con nosotras. Y dijimos, no podemos porque X persona, no vamos a decir tu nombre, no somos tan malos. Fue Sergio Cifri, filmmaker nuestro, se pilló un pedo de colores y el tío pensaba que había perdido la mochila y la había guardado 10 minutos antes en el coche. ¿Y el coche se fue sin su mochila? No, el coche estaba ahí con la mochila. Nos fuimos luego. Nos fuimos luego. Le vimos y dijimos, tío, madre mía. Pobre Sergio. Pobre Sergio. No, Sergio siempre se porta muy bien, excepto ese día. Excepto ese día. Y además trabaja siempre muy bien, no hay que dejarle mal puesto. Trabaja siempre muy bien, graba todo increíble. Y que Marta Díaz le contrate también. Una cosa no quita la otra también. Eso es. Marta, no te rayes. Marta, te queremos. Marta, te queremos. A mí me pasó, yo tengo una de Sergio también, pero de mí. ¿De qué? ¿Conoces a Cifri? Sería como increíble, ¿sabes? Es un espectáculo amigo. No, esto, mamá quita la tele, abuela quita la tele porque es muy lamentable. O sea, es la cosa más lamentable que he hecho en mi vida. Mira, pero hoy me he armado de valor y lo voy a contar. ¿No lo has contado nunca? No lo he contado nunca. ¿Vas a confesar? Voy a confesar. Es el día hoy, es el día hoy. Pero estoy nervioso por contarlo. A ver, a ver, a ver. En serio. Yo me fui de viaje de fin de curso de la carrera, ¿no? Fuimos a Malta, toda la clase. A Malta. ¡Qué guapo! Buena isla, tal. Vale. Y era un viaje agotador porque era todo el rato mucho cachondeo, mucho jaleo. Alcohol también, en Malta se bebe, ¿eh? Sí, eso es lo que estaba intentando decir. Entonces, nos llevaron a una discoteca, no sé qué. La discoteca guapísima, pero que estaba no lejos. Más para allá. En plan súper lejos. Total, que estamos allí. Yo me lo estaba pasando muy bien, pero ya a cierta hora de la noche, pues uno se encuentra un poco como Cifri, ¿no? Indispuesto. Que del 1 al 10, un 4. O un 9 y medio, más o menos. O un 9 y medio, si ponemos la calificación al revés. Me ha encantado el como Cifri, ¿eh? Eso lo vamos a empezar a implantar. Sí, y yo estaba como diciendo, uy. Y entonces dije, voy a ir un momento al baño. A ver qué tal, ¿vale? Bajé al baño, que era como para abajo. Me metí y dije, es que yo estoy irregular, ¿eh? Estoy... Voy... Me puse creativo ese día. Voy a echarme una siesta. Porque seguro... No me juzgues. Seguro que me duermo 10 minutitos y me levanto estupendamente. O sea... ¿Pero en qué momento te parece esa buena idea? No lo sé. ¿En qué momento? En el recuerdo borroso. Era joven. Hace ya mucho tiempo de eso. Y entonces yo dije... En la Feria de Sevilla. No, no, no. No me ha pasado. Literal, literal, fue en Malta. Y entonces me puse el temporizador del móvil de 10 minutos para que suene y yo me despierte. Yo, con la poca dignidad que me quedaba, me senté en el baño. ¿En el retrete? En el retrete. ¿Con la tapa bajada? Tapa bajada, evidentemente. Vale, bien. Porque si no hubiese sido raro. Si no hubiese sido raro. Me puse así. Qué fuerte. Hice un poco como así, como apoyadito en la pared. El móvil aquí. Y lo siguiente que recuerdo es un silencio de sepulcro. Y un señor muy grande, aporreando la puerta, diciéndome, sal de ahí. Todo esto en inglés, en plan, get out, get out. Y yo me desperté un poco como alocao. Y dije, ¿qué? Y entonces le miré y le dije, and my friends. Y me dijo, they are gone. En España. Y no, no, no. Y claro. Cerró la discoteca. La discoteca había cerrado. Yo me había quedado dormido como cuatro horas en el baño. Todos mis amigos se habían ido. Y claro, yo salí de ahí. Sin saber volver. Estabas en Malta. Estábamos muy lejos, además. Entonces, lo primero que hice fue llamarle a todo en plan. Y me dijeron, ¿dónde estás? Y yo, en la discoteca. Y me dijeron, pero cabrón. Y claro, pensaban, todo el mundo pensaba que estaba con otra persona. Y éramos muchos, había muchos autobuses. Claro, tú sabías que habías ligado. Y tú en el baño dormiendo en la discoteca. ¡Soy campeón! ¡Soy campeón! Pues no. Yo me había quedado dormido. ¡Hostia, qué fuerte! Y entonces tenía que volver. Y no sabía cómo volver. Y de verdad era como muy lejos. En plan, igual, no sé cuánto rato. No quiero tampoco exagerarlo, pero igual una hora desde la ciudad donde estábamos. Y entonces yo vi como un coche allí a lo lejos. Y dije... ¿Autostop? Bueno, pues no queda otra. Yo hice autostop una vez. Me acerqué al coche y le dije... Hola. Todo esto... No voy a replicar la conversación en inglés porque no estamos en English with Dane. Pero no pasa nada. No, pero y sobre todo las pintas que tenías que tener tú después del día siguiente. Te lo podéis imaginar. Pero no, no es... O sea, era todavía de noche. Eran igual como, no sé, las 7 de la mañana. Yo no te subo a mi coche ni loco, ¿eh? Yo a ese señor le dije... Necesito ir a no sé dónde. Y me dijo... Vale. Y yo... Bueno, aviso a mi amigo. Le compartí ubicación en plan... Voy a morir. No pasa nada. Será una vida corta, pero intensa. Total, que yo me acerqué a ese hombre y le dije... ¿Me vas a llevar no sé qué? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿cuánto? Y me dijo, 50. Y le dije, 15 de 15 o 50 de 50. Pero en el momento no dijiste, ¿15 o 50? Claro, claro, claro. No, no, yo interpreté. Yo me metí en el papel, evidentemente. A ver, ante todo, yo me hice en plan el pobrecito de... Mis amigos me han abandonado. En plan... No, que yo era un borracho que se había quedado a dormir al banco, porque si no, evidentemente el señor me iba a decir... Madre mía. Es que ¿cuánto tiempo dormiste? ¿Lo tienes calculado? ¿Tres horas? Como cuatro horas. Hiciste charco de baba, ¿no? Sí, 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 sí. Y la cantidad de gente a la que fastidiarías, que querrían ir al baño y estaba ocupado toda la rata. ¿Y cómo no me desperté? Yo me pregunto. ¿Y cómo no te despertaste tú? ¿Se creerían que había alguien? Sí, sí. Todo lo contrario. Todo lo contrario, no... Había un hombre prácticamente en coma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se nos está yendo esto de las manos. Tu madre y tu abuela han quitado la tele. No va a ganar. Tú verás, te reenviaré el audio de mi madre al día siguiente, que es una señora que me va a decir, cariño, para de contar intimidades. Por favor, te lo digo. No pasa nada. Por contar esto conseguirás dar el pregón. Eso convalida esto. Seguro en la feria me dirán, y aquí también te quedas dormido. Mamá, esto es gracias a contar la anécdota de la baba en el baño de Malta. Uno tiene a veces que hacer cosas que no quiere. Que no quiere y no pasa nada. Y orgulloso. Y orgulloso. ¿Y vosotros cuándo fue la primera vez que salí? No, 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 que yo quiero saber qué pasó. Ah, que no lo he terminado de contar, es verdad. Bueno, nada, el señor me llevó. Llegué a mi amigo. ¿Le pagaste 50 napos? No, 15, 15. 15, 15. Hay que entender, claro. Sí, 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 sí. Y no, y me llevó, se rió un poco de mí, porque, ah, y también hice una cosa, y es hablarle, sabes que siempre se va como con una empresa de organización de viajes. Sí, sí. Yo estaba un poco encendido. ¿Pero por qué? Porque me había enfadado, porque me había quedado allí solo, en plan. Pero, Sergio, que creían que habías pillado, que has hecho con una persona. Que nadie había pillado allí. Ah, que encima tú te enfadaste con la agencia. Con la organización, por supuesto que sí. Pero bueno, pero por Dios. Hombre, porque estaba solo. Bueno, organización como Saiz a dejarme dormir en un baño. Sí, no sé. De la discoteca. A ver, ahora en verdad lo cuento y no tiene sentido, pero yo en su momento le vi como… Que sepas que este clip va a ser otro de hate. Que la gente… Que sinvergüenza, no sé qué… Este no lo saco, tranquilo. El caso que le mandé un audio al organizador del viaje, un audio del que a día de hoy… Te arrepientes un poco. Me arrepiento un poco. ¿Cuánto duró ese audio? Tres, cuatro minutos. Y ahora en tono enfadado. A los humo. ¿Tono enfadado? Molesto. Molesto. Incordiado. Incordiado. Diciéndole que ese Uber él me lo iba a pagar. ¿Y si ya es borracho un poco o con la siesta se te pasó un poco? Bien, bien. Lo que es bien. Vale. Bien yo… Lenguabas un poco, no se te escucha bien. Lenguaba un poco. Vale, vale, vale. Y encima yo de por sí la vocalización, la trabajo regular. Entonces tú imagínate, pues no sé, igual el señor decía, está hablando en inglés y podía parecer un beso a Anzano, que se llamaba, que me acuerdo. ¿Anzano o Arsano? No me acuerdo. Bueno. Bueno, ese señor, no se lo perdonaré jamás, que es lo importante. ¿Cuándo fue la primera vez que salisteis de fiesta? Que es lo que yo quería preguntar. Yo creo que el día de Justin Quiles, ¿no? ¿Juntos? Benidorm. Yo creo que Justin Quiles-Benidorm sería la primera vez. Puede ser, puede ser. Nos fuimos a Benidorm a la gira de Justin Bieber. Uy, de Justin Bieber. De Justin Bieber. De Justin Bieber. Justin Bieber y Justin Quiles. No, por lo que sea, no. Y hicieron un... Perdón. Que ahora la gente le ha dicho, uy, Justin Bieber. No, no, no. Estamos en la gira de Justin Quiles. Sí. Y fuimos a un concierto. Escúchame. Fue impresionante. Sí. Nos llaman el día de antes. Me llama un colega y me dice, oye, Dani, necesitamos alguien con coche para ir a Benidorm y llevar a unos creadores de contenido. Vale. Cuando no existían y vaya vaina. Y tú dijiste, transportista. Eran unos amigos nuestros que llevaban una agencia de influencers. Vale. Y dije, oye, pues mira, transportista. Yo qué sé, vamos a llevar. Y dice, ¿y es todo incluido? No sé qué. Y llevamos en el coche a José Nogales. Sí. Ni una sola. Sí, sí, sí. Adri Contreras. Adri Contreras. O sea, ese señor era bastante personaje, me acuerdo. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Sí, ¿no? Un personaje. Abe, también. Estaba Abe. Abe. Y no sé, no me recuerdo qué más creadores de contenido. Alguno más había, creo. Y nos fuimos a gozarnos. El concierto de Justin Quiles, la primera fecha era Benidorm y luego Barcelona. Y fuimos ahí a Benidorm. Fue la primera vez en nuestra vida en la que nos ponían en una zona VIP. Es decir, zona VIP, zona donde puedes beber todo el alcohol que tú quieras. O sea, escúchame. Zona donde puedes dormir luego en la discoteca. Es que escúchame, yo fui al concierto de Justin Quiles y dije, yo no sé cuántas canciones me voy a saber. Me estaba meando porque era para libre. Justin Quiles, mami, que dice siempre. Y yo dije, cuando haya una canción que no me sepa, voy al baño. Escúchame, no fui al baño, me sabía todas. Sí, qué bien. No, fue un conciertazo, nos lo pasamos muy bien. ¿Y la primera que salisteis en vuestra vida? ¿En plan, con qué edad fue? La primera vez que yo salí de fiesta creo que fue con 14 años. ¿14? Pero típicas fiestas de pueblo. Yo soy de Valdemoro, yo me crié en Valdemoro y tal. Conozco. Y en Valdemoro yo diría con 14, con mis amigos actualmente, con mi grupo de amigos y tal. Ya veis. Y ese día bebí whisky por primera vez. Para empezar fuerte. Desde entonces aborrezco el Valentine's a muerte. A muerte. Fatal, 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 fatal. Aquí abogamos por un consumo responsable. Totalmente. Y los menores no deben beber. Es verdad. Que mi hermano pequeño ve esto. ¿Cuántos se nos tiene? Siete. ¡Dios mío! No hagas estas cosas que tu hermano está diciendo. Mejor no veas, me falta que alguien. Claro. Este capítulo. Yo se lo digo a mi padre, pero no me hace caso. Dice, sí, se divierte el muchacho, hombre. Y yo, papá, papá, no debería de... Son lecciones que le toca en el futuro aprenderlos, sino ya. Más adelante, sí, 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 sí. Y tenéis así como alguna... Bueno, ¿y tú cuándo fue la primera vez que saliste? Pues yo también con 15, en 2015. En una discoteca. En una discoteca que nos colaron. Ah, sí. Hice autostop para llegar a esa discoteca. Mira. Fue en Canet de Berenguer, en Valencia. Fuimos unos amigos nuestros, unos amigos míos, para allá. Y estuvimos en un piso de un amigo, con sus padres. Sí. Y salimos, fue la primera vez en mi vida que bebíamos. Y uno de nuestros amigos cayó en combate. Nos llegó a la discoteca. Un beso allá donde estoy. Cayó en combate. Cayó en combate. El autobús que teníamos que coger. Y al final tuvimos que hacer autostop y nos llevaron a la discoteca. Llegaríamos a lo mejor a las 3 de la mañana. Buena fiesta, ¿eh? Buena duradera. Escuchad, fue increíble. Llegar a las 3 es como llegar a la hora. ¿No recordéis el primer momento en vuestra vida en el que entrasteis a una discoteca? Yo es que te iba a decir, tú 14, yo 15, yo 16. Tú 16. Y yo iba a decir, joder, ahora lo pienso y me parece como pronto salir con 16 años. Pero vosotros en verdad te ibas a salir, vamos. A ver, yo fue casualidad. Un poco más después del biberón, ¿sabes? Creo que salí ahí y ya no más. Hasta el año siguiente. Entonces fue como circunstancias. Y escúchame, lo bonito fue el momento en el que por primera vez, y yo no olvidaré mi vida, entré a una discoteca. Que había una doble puerta. Abrí la primera y dije, uy. Y de repente abrí la siguiente y fue como los dibujos animados. Sí, sí, sí. Y era electrónica. Y dije, madre mía de mi vida. Discoteca plan B. ¿Con 18 o era light? Era, no, era de 18. Ah, vale, vale. El puerta nos dijo, DNI. Vale. Dijo, venga, no, pasad. Ah, no. Muchas gracias. Ese puerta, máquina. El mejor. No, yo la primera fue light también, ¿eh? Fue light. Sí. Es que claro, ¿tú de caño eres? Del 97. Es que en esa época… ¡Hala! Eres más mayor que nosotros. Es que la barba… Si la barba… Engaña, engaña. Parece más joven, en verdad. Claro, no, yo intento parecer un niño bueno para que se me abran puertas. No, pero… Sí, que aspiras a Club Disney, ¿o qué? Sí. Sí, que parece que en nuestra época… ¿En nuestra época estaban de moda las discotecas light, joy o a… Joy Light. También fui… Ah, mira, Joy Light creo que fui un año antes, con 14 años, pero… Claro. No, yo ya que cuando Madrid ya vine, bueno, crecido. Ya tenía un poquito de barbita. Claro, sí, sí, sí. ¿Te has dejado una vez barba? Me dejé una vez barba. Fatal. Todo hombre cometa a veces malas decisiones. Bueno, bien. No te imaginas. Luego te enseño una foto. Vale, luego… No sé si quiero decirlo porque la gente lo va a buscar y no es buena idea. O sea, literalmente, luzco psicópata. ¿Sabéis la serie de You? Sí. Soy esa persona. Y da mucho miedo. Qué mal rollo da el protagonista de You. Da mucho miedo, pero… Vale, bueno, pues no te dejes barba y ya está. No lo volveré a hacer, pero sí, soy más mayor. Igual os puedo enseñar ya a vosotros, ¿eh? No, porque soy del 98 los dos, ¿no? Yo del 99. 98, 99. Ah, del 99. Y del 97. Vamos también en escala. Sí, sí, sí. ¿Es así? Una escalera hacia arriba, chicos. Hacia arriba siempre. ¿Qué más tenemos? Ah, os iba a preguntar. ¿Creéis que la gente joven sale ahora distinto? Noto que salen distinto. Creo que ya no le gusta tanto una discoteca. ¿Salen distinto? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que salen diferentes. Y creo que la gente ahora como que bebe menos también. Y en plan… Que sale más comedida. Lo noto ahora. ¿Qué ibas a decir? Te lo juro. No, eso, eso. Sí, es notado. Pues yo creo que la gente joven no está más desatada, ¿no? Sí. Yo creo que no. No sé. A mí me da la sensación de que si comparas a los chavales de hoy, de 18-19 años, con mi grupo de amigos con 18-19 años, nosotros éramos diferentes. No tengo ni idea, la verdad. Tengo la sensación yo también. La gente que conozco que tiene más o menos 20 años y tal, mi hermano, por ejemplo, lo veo más pequeño que yo, yo lo veo más desmadrado. Sí. A ver, tu hermano está como una cabra también. Pero porque tu hermano tiene mucha calle, no es un ejemplo. Tiene mucha calle y mucha discoteca también. No es un ejemplo. ¿Qué preferís, discoteca, tardeo o copas en casa de un colega? Ah, Dios, qué pregunta más difícil. Tú primero. Yo lo tengo clarísimo. Sí. Yo siempre, siempre prefiero copas en casa y fiesta en casa. Sí, y luego ahí también se pueden hacer cosas, o sea, se puede desmadrar un poco. Yo prefiero fiesta en casa. Ahí luego puedes ir a la habitación. No, no. No, pero yo fiesta en casa. De Split It Content. Escúchame, Sergio, a ti te hubiese venido muy bien que la fiesta en Malta hubiese sido en una casa, porque al menos la siesta te la pudieras sobrechar en la cama. ¿Qué te crees tú que no la he hecho yo también? Hombre, sabe Dios. ¿En serio? Yo soy un día de estar de fiesta y echarme, es que esto tiene un nombre, siesta pre-fiesta y es un concepto que la gente debería conocer. Eso es muy peligroso, la siesta pre-fiesta. No, 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 no. Porque te levantas y a veces dices, no me apetece salir. Que sí, que sí. Nosotros lo hemos hecho en algún festival. Lo hemos hecho en algún festival, pero a mí no me gusta mucho. Yo solo lo hago en algún festival o el día 31, que voy de tarde, luego duermo un ratito y me voy a la ducha y me preparo para la familia y luego la fiesta después. Sí, ¿y tú entonces qué prefieres? Yo prefiero discoteca. Es que ya me lo he tanto hecho. Sí. No tienes luego que estar recogiendo ni nada. A mí me gusta también un buen botellón. O casa de otra persona, perdón. Ah, sí, hombre, 100%. Pero la mía no. Yo siempre he sido de botellón en casa. Y luego fiesta. Y luego fiesta. Pero luego llegabas y tenías que recoger, tío. No. Bueno, pero en casa de otra persona el botellón también. Y luego recena. Eso sí, eso siempre. ¿Qué eres de recena? ¿Kebab? Es que no. Es que yo te... O sea... Churros, macarranes, con queso. Es decir, en Ajeciras tú sabes que está el mejor kebab del mundo. ¿En serio? Ah, sí. Porque lo digo yo. Yo he flipado diciendo cuál es. El kebab la isla, los mejores, les amo. Kebab la isla. Sí, sí, sí. Porque es como Chawarman. Entonces te meten patatas dentro, aceitunas. Es una movida que flipa, pero está buenísimo. Patatas dentro del kebab. Sí, sí, sí. Y aceitunas. Y aceitunas. Vale, ya empiezo a conocerte un poco por dónde vas tú. ¿Cómo...? Lo de psicópata al final. Oye, al fin de teoría sobre las aceitunas. Yo tengo una teoría, viene dada de Cómo conocí a vuestra madre, que es mi serie favorita del mundo. Que para mí no es una serie, es un modo de vida. No, en serio. No te quitaremos razón. Vamos, es que yo vivo con mis dos mejores amigas y tenemos un póster enorme de Cómo conocí a vuestra madre porque es como la religión de los tres. Sí. Sí, sí, sí. Y hay una teoría que dice que para encontrar a tu pareja ideal en el mundo, a ti, si te gustan las aceitunas, a ella no le tienen que gustar y viceversa. La conozco. Y es totalmente cierta. Bueno, he de decir que en ese capítulo de Cómo conocí a vuestra madre se descubre que a Marshall sí le gustaban y lo que hacía era creer que no, hacer creer a Libby que no. Pero si encuentras a alguien que le gustan las aceitunas, tú finge que no te gustan nunca porque eso significa que lo haces por amor y también es muy bueno. Claro. No mientas a tu pareja. ¿A ti te gustan las aceitunas? A mí me encantan. ¿Y mentir? ¿Y a tu chica? Tampoco. ¿Y a las aceitunas? ¿Qué? ¿A tu chica le gustan las aceitunas? ¿Y hayáis tomado alguna mala decisión? Un cúbata de más. No. Has tomado decisiones peores, 100 por 10. Dani ha tomado decisiones. Cuidado que está mi suero aquí delante. Es que te digo, oye, yo te he avisado de lo que iba. Tú has venido a todo bravo. Has sido muy valiente. Dani ha tomado decisiones que muchas veces han sido también involuntarias, ¿no? Por cómo se ha dado la noche y que termina la noche de una forma que él tampoco se espera. Mira, lo voy a contar una vez de lo que me pasé bebiendo. Sí. Hace poco, además, fue en diciembre. Fuimos a la fiesta de mis amigos de Monoloco, que les quiero y les amo y les adoro. Vale. Nos tocaba hacer, improvisadamente, nos lo dijeron allí, dijeron, chicos, podéis animar y dinamizar los descansos. Y yo dije, claro, sin problema, no pasa nada. Yo, para adelante. Dinamizamos muy bien los dos primeros. Porque el tercero, no lo sé, yo salí, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ante 15.000 personas. ¿Y tú qué hiciste? Es que nosotros teníamos que grabar entrevistas también con el público y yo me fui a grabar entrevistas y Dani se iba a encargar del último... No, no. Yo me encargo del tercero. Dani se iba a encargar de grabar el último descanso y saliste con Michelo. Con Michelo. Con el DJ. ¡Hala, ya ves! Y yo no sé eso, cómo salió que él no se acordaba, o sea, nos fuimos a casa y al día siguiente Dani no se acordaba de cómo había salido ese descanso. Dije, sé que salió bien porque recuerdo que la gente me dijo, bien, muy bien. Creo que esa fue la última vez ya que dije, que ya este día dije tú, cuidado. ¿Te puede afectar a la profesión? Yo soy una persona muy profesional. Igual la mala decisión fue nosotros decidir a esas alturas de la noche irnos a presentar eso y a grabar entrevistas que también... No, la mala decisión fue que conocimos a un tío de un viñedo que nos empezó a dar de su vino antes de que comenzase la verdadera fiesta. Entonces bebimos vino blanco al principio y luego ya nos pasamos a los cubatas. Y cuando mezclas te vas a la mierda. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso, chicos. Pero bueno, salió bien. ¿Salió bien? Sí, salió bien. Y también que mañana mismo, por ejemplo, nos vamos al monoloco. Nos vamos al monoloco. Otra vez volvemos a tener un descanso. Venga, pues ya saco. Acuérdate bien del momento. De cómo lo hiciste para repetir lo mismo. Yo ya lo tengo claro. Cuatro copas es mi límite. Vale. Me parece bien. Y entre medias una agüita y así el día siguiente estoy... Sí, siempre, siempre. Porque además siempre me toca conducir a mí a la vuelta. Ah, yo a mí también. Porque Alfon prefiero dormir. Sí, sí. Tu peor decisión, Alfon. Tu peor decisión. Después de montar la empresa. Aquel día. No sabría yo decirte. Yo, decisiones malas, por ejemplo, alguna mala decisión fue, por ejemplo, una salida de Brest. Yo vivo a una... Qué chulo. Yo esto también quiero ir, ¿eh? A la Brest. Sí, sí, sí. Te metemos nosotros. Ah, sí. Trabajamos en Brest. Ah, pues... Somos parte del PR. Pues sí, yo soy... Sí, se puede decir eso PR, ¿no? Sí, PR. Esto se dice en Publi mucho. Pues eso, Vina. Pues tú me lo dices que sí. Yo quiero cuando queráis. Pues te avísanos para... Hay una el 10 de mayo para que te vengas. Ah, pues me viene genial. Fíjate tú por dónde. El 10 de mayo nos vemos. Pues una mala decisión. Yo vivo como a una hora y media andando de la Riviera, que es donde se hace la Brest. Vale. Y hubo un día que terminamos la Brest. Bueno, cerramos. Es que si vas a la Brest... Cuando no trabajábamos en la Brest. Vale. No trabajamos todavía en la Brest. Sí. Vale. Y fuimos... Tu matiza. Fuimos a la Brest y terminó la fiesta y yo dije... Me parece buena idea. Yo que estoy un poco... Me he bebido un par de copas. Me parece buena idea volver andando a mi casa una hora y media. No fue para nada buena decisión porque me perdí. No sabía tampoco muy bien. No tenía casi batería en el móvil y creo que tardé como... No sé si tardé dos horas y media o tres horas en volver a casa. Y fue... Buena pierna hiciste ese día. Buena pierna hice. Esto no lo habías contado a mí. Yo no sabía. Esto tú no lo sabías. Me acabo de acordar. Y lo pasé realmente mal. Claro, podría haber dicho voy a coger un Uber tal a mitad de camino me quedé sin batería intentando llegar a casa preguntándole a la gente yo fatal. ¿Dónde está mi casa? Muy mala decisión. Lo de andar de fiesta que la gente lo sepa no se debe a salir. O sea, después de salir... Píllate un Uber, tío. Píllate un Uber. Sí. Siempre. O pidele, pregúntale a un tío que te lleve. O llama a alguien. Autostop. O un bus, metro, algo, lo que sea. Pero andar no. Que no dependa de ti. Que andar no. Sí. A mí mi peor decisión fue con Junta con las cuatro otras personas que quieren ir a Desalias insisto. Los chavales. Los chavales. No, los hooligans. El nombre es... Los hooligans. El nombre... Bueno, está bien. Yo a mis amigos les he dicho muchas veces que no me encanta. Igual ahora me echan del grupo. No, por Dios. No le echéis. Pero bueno, la gente... Oye, personas 10 de 10. Nombre, un 5. Mejor gente buena y nombre malo. Sí. El caso que salimos a una feria de un sitio que está al lado de Ajecira que es la línea de la Concepción que es lo último que está antes de llegar a Gibraltar. Vale. Nos ubicamos Gibraltar. Gibraltar español. Esto... Gibraltar español. No puedo decir... ¿Por qué? Pues me ha cancelado todo el campo de Gibraltar. No quiero que los de Gibraltar también. Vale, bueno, pues Gibraltar lo que quieran los de Gibraltar. Sí, pero estamos ahí en la frontera, ¿no? Claro. No me metas en Merejena. Leí, puta. Ya van dos posibles skates que te pueden caer. Estoy sudando. El caso que salimos a la feria de la línea y pues terminamos muy ociosos ese día también. Estábamos muy contentos y dijimos... Un juguetón. Y yo, que nos molaría un montón irnos a desayunar a Gibraltar. Y nosotros, venga, vamos a desayunar a Gibraltar. Vamos a desayunar a Gibraltar. Cruzamos la frontera en plan... ¿Pero cómo? ¿Andando? Andando. Que hay que cruzar el aeropuerto de Gibraltar andando para tú llegar a Gibraltar al pueblo. Que no venga ningún avión, ¿no? Hombre, está todo bien puesto. Hombre, hijo. Pero frontera más. Molaría más que tú imagínate ese policía inglés, tú dándole el DNA, hello, good morning, good morning, no sé qué te lo da, ta, 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 ta. Llegamos los cinco así andando como subnormales a Gibraltar y cuando llegamos a Gibraltar estaba todo cerrado. ¡Hala! ¿Por qué es una hora menos? No lo sé. Porque sería domingo igual, en plan, es que no me acuerdo. Es que fue... O sea, la estampa... Fue un dispara. Oye, ¿Gibraltar es una hora menos? Perdón. No, en Gibraltar es la misma hora. Eso va por... Sí, sí, ya lo que sé. Por el Ecuador y eso. Pero son tan chulos que a lo mejor le ponen los rameos. Sí, el meridiano y esta conmovida. No, no, y nos quedamos los cinco así sentados en un banco diciendo, pues, no hay nada que comer. Pensando, ¿Seremos gilipollas? ¿Y cojisteis un mono? Sí, que hay monos por ahí, ¿no? Sueltos, hay que plantar. Y os comisteis un mono. Y ya está. No, muy mala decisión, ¿eh? Muy mala decisión. Fue la peor decisión que tomé. De hecho, ayer les pregunté, chico, ¿cuál es la peor decisión? Y me dijeron, sin duda, que se pudiese contar esa. Oye, pues habrá que salir un día con los hooligans. Hombre, le encantaría, le encantaría. Pero con el micro. Con el micro. Hombre, el micro de vaya vaina. No quieres conocer a mi amigo. Sí quiero, créeme que sí. ¿La liarían, tú crees? Mira, amigo, no quiero presentarlo. No, no, no. ¿Tú crees que si entrevistamos a algún amigo tuyo de fiesta, se haría famoso alguno? Tengo una pedazo de historia. Yo, eh, todo el colegio lo hice como en, o sea, como de cinco a diez años vivía en Jaén, ¿vale? Gran ciudad, la recomiendo, buen aceite. O sea, el 65% de los olivos del mundo están en Jaén. ¿Sí? 65 millones o 63 millones de olivos. Pues yo vi muchos allí. Toma datos. Y el caso que con los años, ¿sabéis el vídeo este de un chaval que entrevistaban y decían, eh, tú si tuvieses que elegir un superpoder, ¿cuál sería? Y decía un tío, como yo, eh, follar y que le guste mucho a la mujer o algo así. Sí. Y cogían al otro y le decían, yo me conformo solo con follar. Sí, sí, sí. Ese niño estuvo en mi clase en el colegio. No. Y se llama Pedro, te lo juro. Pero ese vídeo de sueños o amor, ¿puede ser o no? No sé de quién era, pero... No, de For... De Forfast. De Forfast. Sí, sí, sí. Pero mitiquísimo ese vídeo. Y lo vi como a los años y dije, hostia, yo conocía a este niño. Hostia, fíjate, fíjate. Tengo que avanzar un poco. Os quiero decir yo cosas varias. Lo primero, pero hay una pregunta que le hago a todo el mundo. A vosotros que tenéis un programa, he ido un poco a ver por dónde me salís. Menos mal que no son las de Broncano, porque sé que sería muy incómodo. No, no, no. Oye, igual algún día puedo, eh. Pero habéis tenido muchos invitados, muchas invitadas, buena calidad y en vaya vaina, tengo que decir. Sí. Yo no sé cómo lo conseguís. Ni yo. Es muy heavy. Es curro nuestro, principalmente de Dani, eh. Lo de OT de este año, todos iban. Yo le he hablado a todo el mundo, nadie podía. Eso es universal. Eso es... Stocktock universal y a ver qué... Pues hijo, tú tienes una labia que da gusto. Bueno, pero que eso es... Eso también te digo. Disfruta el camino, tío. Ah, es que... Gózatelo, porque va a llegarte todo. Pero gózate que va a ir viniendo. Qué padre, Dani. Se ha puesto en modo coach. Pero te lo juro que esto es así. Fuera de coña. Yo soy un poco coach en la empresa. Es un poco coach. Pero te lo juro, bro, disfrútalo, que ya verás que va a llegar todo. Va a estar aquí sentada quien quieres que esté sentada, pero disfrútalo porque... No, la Lolita. Pues va a estar aquí. Es que seguro. A lo mejor no es la temporada, pero bueno, de todos los invitados que habéis tenido, ¿quién es la persona a la que más calle le falta? ¿A la que más calle le falta? Sí. A ver. No ha salido todavía el programa. ¿Lo digo? A ver. Es Luna Fulgencio. Ay, Luna. Ah, pero he visto fotos yo. Se sabe que ha ido. Luna Fulgencio ha ido, ha venido, subimos una foto y es la que más calle le falta con diferencia. Porque es la niña más pequeña. Claro. ¿Sabes que la conocí? Pero... Que la conocí a esta chica en un fotocall... Yo no estoy de todo de acuerdo, Alfón, porque creo que para tener 13 años le da 50.000 vueltas a todos los compañeros de clase porque es una barbaridad. Pero es que habla como... Y no solo me dirá lo mismo que tú, sino que habla mejor que cualquiera de nosotros juntos. Es una barbaridad. Y la educación que tiene su niña es... Pero vamos, increíble. Sus padres, chapo, es una locura. Es que han venido más de 300 personas ya, ¿eh? No, no. De esta temporada, a lo mejor... Me he salgado con la tangente que le falte calle. Es que ha venido gente con mucha calle. Ha venido gente con mucha calle. Y sobre todo esta temporada ha venido gente con mucha calle. Ha venido Samantha Hudson, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es mío de mi vida. Personificado de persona que tiene calle. Que tiene calle, 100%. No sabría decirte, macho. Has pillado. Y cómo me fastidia que me pillen con el carrito en el agua en preguntar así. Es que tienen calle, tienen calle... Te lo juro, es que la gente que viene tiene mucha calle. Son gente que se ha posicionado y se ha creado su propia marca y tal. Nuria, podemos decir, porque como ya estuvo... Venga, vamos a decir a Nuria. Pero yo creo que Nuria tiene mucha calle también. Pero es muy inocente. Es muy inocente. Nuria Jordá. Venga, nos acabamos con ella. Nuria Jordá, Nuria. Te queremos mucho. Luego tenemos otra cosa. A ver cómo lo hacemos. ¿Qué vas a sacar? Salen las hormigas ahora. Tío, típico estuche de instituto. Tenía este mismo estuche. Te lo juro. Tenía este mismo estuche. Tenía este mismo estuche. El de Quicksilver. ¿De Quicksilver? Esto, madre mía, qué maravilla. ¿Dónde queréis firmar? Que tenéis que firmar el banco. Ah, vale. ¿Podemos elegir donde queramos? Sí. Yo puedo firmar en el bigote de Juan y Medio. ¿Tú quieres firmar en el bigote de Juan y Medio? Sí, me dejas. Puedes hacerlo. ¿En serio? Puedes hacerlo. Una pregunta. Yo, bueno... Me acabas de hacer muy feliz. ¿De qué color quieres firmar a Juan? Yo blanco. Pues blanco. Son los mismos rotos que nosotros. Yo cuando... Nos has copiado los rotos también. Es que mira, los rotuladores se llaman... Posca. Una pregunta. Cuando vienen invitados, ¿dónde os soléis sentar? Cuando viene un invitado, por ejemplo, en vez de dos, ¿dónde os soléis sentar? Uno ahí y otro aquí. Vale, pues yo voy a firmar aquí para que... Vaya vaina. En el bigote de Juan y Medio. Me parece genial. Para que todos los invitados que vengan a partir de ahora se sienten encima de mí. Vale. ¿Vale? Igual es una broma que alguien ha hecho justo donde tú estás sentado, pero no pasa nada. Lo puedes repetir. ¿Quién lo hizo esto? Esto lo hizo Chim. Ah, Chim. Que es un chico de Radio La Pera. Sí. Tiene un podcast también. Qué mal. Pero no pasa nada. ¿Puedo ponerme ya a firmar? Haced vuestra movida, chicos. No, pues si ya me han copiado voy a firmar en otro lado. Venga. ¿Sabéis que el bigote de Juan y Medio es posiblemente las cosas más importantes de España? Para mí un objeto de interés cultural, te diría. ¿Quién es? Si viene Juan y Medio. El niño corneta. ¿No le conoces? ¿No sabes quién es? Me quiere sonar mucho. ¿No te suena de menuda noche? ¿María del Monte? María del Monte en Aitana, como si fuese Aitana. Tú firma donde quieras. Voy a firmar a María del Monte y le voy a hacer una Isabel Pantoja al lado para que siga muy bien. Yo creo que esto le va a sentar genial 100%. ¿Vas a tener a Juan y Medio aquí? ¿Qué, qué? ¿Traerás a Juan y Medio? Se lo he dicho muchas veces pero nunca me ha hecho caso. Nunca pensé en la vida que alguien me iba a pintar los postres. Este programa cada día es más surrealista. Lo siento, Pódimo. Ha sido culpa de Dani. Venga, tú pinta. Vaya skills, ¿eh? Dice unas redes sociales de Vaya Vaina que la gente siga. Sí, hádenos un poquito de promo, Dani. Las redes sociales de Vaya Vaina son arroba valla barra baja Vaina. Estupendo. Son muy fáciles. Las mías son muy fáciles. Me falta Calle Posca. Y Sergio Macías. El mejor. Este señor sigue ahí. No ve al Picasso que me está haciendo. Estupendo. ¿Está el rosa por ahí? Está el rosa por ahí. ¿Qué quieres pintar más? Voy a pintar en el banco, ¿no? Me hace ilusión. También, también. Hombre, salen todos los clips y todo. Vale, pues nada. Tú le hago mucho a... Sí, sí, nada, nada. Vale, a lo mejor se enfada la gente de Pódimo. ¿Qué se va a la enfada? No pasa nada. Ya está. Mientras que tú sigues pintando voy a despedir el programa. Alfon, ayúdame tú. Venga, te ayudo. Soy disperso. Si tú tuvieses que escuchar este programa así en algún sitio, ¿tú dónde dirías que lo escucharías? ¿En algún sitio? Sí, en alguna plataforma. En Pódimo. Hombre, claro. Hombre, por supuesto, en Pódimo. ¿Dónde si no? En ningún lado. Claro que sí. Si no escucho en Pódimo no escucho en ningún lado. Yo tampoco lo haría, la verdad. Bueno, ahora sí, en Apple Podcast, que es algo en destacado. ¿Estáis también en Apple Podcast? Que estoy en abierto. Oye, enhorabuena. ¡25 hasta mañana! ¡Top 25! ¡Toma! Pues por el crote de la mesa enhorabuena. Había que acabar con una rima, ¿no? Mira, nos vemos la semana que viene en el mismo sitio. Muchas gracias, sí. Gracias a vosotros. En el mismo sitio, en la misma hora, con muchas ganas y muy pocas ganas. Y con invitados mejores, seguro. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Chao!